Buenas, buenas. Este, no tiene unos cinco pesitos para comprarme un taquito, una agüita. No traigo nada de cambio. ¿En serio no traes ni una agüita ahí, muchacho? No tiene unos cinco pesos. Es que me faltan. Entonces me vieron cara de banco, ¿no? Y un letrero. No, no, pero pues es que... Tú no sabes, pero hay una cámara oculta grabándote. Y la muchacha que venía de vagabunda hace ratito era yo. Me voy a acercar al chavo que está aquí. Vamos a ver cómo me trata. Buenas, buenas. Oiga, joven, ya digo, no lo quiero molestar ni nada. No, no se me asuste. Este, no tiene unos cinco pesitos para comprarme un taquito, una agüita. No traigo nada de cambio. No sé, sí, joven. Si ahí trae una maleta, ¿cómo no va a traer? Sí, pero para mi taxi nada me traigo. No traigo monedas. No, no, no traigo nada. Ay, no seas gacho. No he comido nada todo el día. ¿Y eso por qué? Pues porque no tengo trabajo, no tengo casa. ¿Cuánto tienes así? Pues ya me aventé, ¿qué? Como un año. Ya va para un año. Perdí todo. Está pesada y luego la gente es bien grosera. Sí, pues es que uno a veces piensa que llegan. Hey, ¿qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial y me sigan en todas mis redes sociales ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti. Gracias.